Las consecuencias de las dos nevadas sucedidas en la capital se traducen a euros. La del Día de Reyes dejará un desembolso de 48.000 euros del Fondo de Contingencia del Ayuntamiento para hacer frente al pago de las empresas externas. Además, se destinarán 30.000 euros para el arreglo provisional del pavimento de la ciudad que ha sido aceptado por el trabajo de las máquinas. Bienvenidos al Tiempo de Información, aquí en La Ocho Ávila. Estamos preparados y dispuestos para contarles todo lo que a esta hora es noticia en nuestra provincia. Comenzamos con titulares. Los datos relativos al desembolso económico para hacer frente a las consecuencias de las nevadas se hacían públicos tras la Junta de Gobierno, una rueda de prensa en la que se ha informado también de las reservas de agua. Estas han aumentado 10 puntos respecto a hace dos semanas y se mantienen en el 47%. Además, en Crónica Municipal, el Partido Socialista se muestra defraudado con Izquierda Unida por las acusaciones invertidas ayer respecto al hipotético planteamiento de una moción de censura. Unas declaraciones que el PSOE ha achacado a que los partidos se encuentran ya de precampaña. Y en este jueves 15 de febrero hay más temas. Finalmente, la reconstrucción de Ornúa se llevará a cabo en la misma parcela en la que se encuentra la fábrica que se quemó. Un dato que la dirección ha confirmado esta mañana al Comité de Empresa. Desde la Junta de Castilla y León valoran muy positivamente esta acción. Con el entierro de la Sardina se dice adiós al carnaval. En el barrio de las Vacas despidieron de esta manera a la Sardina, entre rezos irónicos y también con críticas. Y es que ya estamos en tiempo de cuaresma y la cuenta atrás hacia la Semana Santa 2018 ya ha comenzado. El primer acto de la Junta será la presentación del cartel y de la revista. Y en cuanto al deporte, hablamos de Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard, el mejor equipo del momento en la Lez Plata por su racha de victorias. Viaja mañana a Tierras Gallegas para medirse el sábado a Cambados. En una pista muy difícil, ante un rival complicado, el mantener buen nivel de juego, preocuparnos de nosotros y a ver si conseguimos la victoria. El fin de semana está cerca y hay citas importantes. Por ejemplo, en Atletismo, el Campeonato de España Absoluto en pista cubierta, en el que participarán tres abulenses, Andrea Jiménez, Gabriel Martín y Joaquín del Molino. Luego les damos todos los detalles. Esta es la imagen para resumir el tiempo en esta jornada. En Ávila Capital, hace tan solo unos minutos recogíamos esta información. Cinco grados ha sido la mínima en la capital a las siete de la mañana. En la provincia, el mercurio ha descendido hasta los tres grados positivos en el puerto del pico a las cinco de la madrugada. Las dos grandes nevadas de Ávila ya tienen consecuencias en las arcas del consistorio. Hoy la Junta de Gobierno local ha aprobado dos modificaciones de crédito desde el Fondo de Contingencia para hacer frente a los gastos derivados de la nieve. Pero no es el único tema que se ha tratado en esta Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno local ha aprobado una modificación de crédito de 48.000 euros, extraídos del Fondo de Contingencia para hacer frente a los gastos ocasionados por el uso de empresas externas en la nevada del Día de Reyes. También se ha aprobado una modificación de 30.000 euros. Para acometer de manera inmediata unas actuaciones, insisto, inmediatas para reparar todos los desperfectos que se han ocasionado en el asfalto con motivo, en este caso sí, de las dos nevadas. Unas reparaciones que se efectuarán de manera inmediata, aunque de forma provisional. En cuanto a las reservas de agua se encuentran al 47%. Son 10 puntos más que las últimas veces que les dimos los datos. Recordáis que el jueves pasado no los podíamos tener precisamente por la nevada de la semana pasada, estando Becerril al 26,6, Cerones al 43,2 y Fuentes Claras al 100%. En el área de servicios sociales se ha aprobado la prórroga del convenio de colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León para el desarrollo del programa Conciliamos. Para que se habilite por parte de la Junta de Castilla y León la contratación debida para realizar la atención lúdica de niños y niñas entre 3 y 12 años durante los periodos vacacionales. En el área de contratación se ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro de vestuario para protección civil por 700 euros. El contrato con el Diario de Ávila para la publicación de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adaptados a la lectura fácil por 380 euros la unidad y el contrato de presentación de servicios en el Centro Municipal de Mayores Jesús Jiménez Bustos por 28.000 euros. Y con la vista puesta ya en la comisión del próximo lunes en la que se tratará el proyecto de presupuestos, la portavoz del equipo de gobierno ha destacado la voluntad de negociar con todos los grupos, especialmente se ha referido Patricia Rodríguez a la negociación con Ciudadanos. Ellos dicen que renunciamos al crédito, nosotros tenemos que explicarles el motivo de por qué pedimos ese crédito. Si queremos hacer cosas en la ciudad solo hay dos soluciones, lo que propone Izquierda Unida a Trato Ciudadano que es subir los impuestos o la capacidad que tiene este ayuntamiento a día de hoy de poder endeudarse. Ahora tendrá que ser Ciudadanos quien diga si no quiere usted subir impuestos y quiere llevar a cabo estos proyectos, pues de algún sitio tiene que salir. Pero no solo de los presupuestos, la hemos preguntado los medios de comunicación a la portavoz del equipo de gobierno, también acerca del fallido intento de moción de censura que ayer Izquierda Unida recriminaba al Partido Socialista y también a Ciudadanos. No es nada nuevo, llevamos tres años escuchando amenazas en este sentido y nos lo tomamos pues como siempre, hombre, a un año de legislatura imaginamos lo podrían haber hecho mucho antes, ¿no? Si tan mal, tan mal estaban las cosas. Y como decíamos, uno de los partidos señalados desde Izquierda Unida por ese infructuoso intento de moción de censura era el PSOE. Hoy la portavoz en el consistorio, Yolanda Vázquez, ha salido al paso de las acusaciones de la formación de izquierdas. Esto es lo que ha dicho. El Grupo Municipal Socialista ha querido aclarar y matizar las palabras vertidas ayer por la portavoz de Izquierda Unida respecto a la hipotética moción de censura que se intentó plantear en octubre y cuya ejecución ha tildado imposible. Porque no contábamos con la mayoría absoluta para presentarla. Es que a esas reuniones no se invitó ni siquiera a Gopo de Ciudadanos porque todos los allí presentes dábamos por hecho que no podíamos contar con ellos. Aunque de esas reuniones sí salió un acuerdo de actuaciones conjuntas como la enmienda a la totalidad de los presupuestos. Vázquez se ha mostrado defraudada con las acusaciones de Izquierda Unida, actitud que ha achacado a que los partidos ya se encuentran inmersos en precampaña. Que se nos responsabilice a nosotros, repito, de la parálisis de la ciudad cuando no hacemos más que presentar propuestas y ven a propuestas y que además, repito, ellos apoyan, pues no parece muy coherente ni más que responder a unas intenciones electoralistas. Una parálisis de la que se debe culpar, según Vázquez, al Partido Popular y en todo caso a Ciudadanos, como apoyo del equipo de gobierno. Además, la portavoz socialista se ha referido al proyecto de presupuestos y los contactos mantenidos. ¿Qué cosas se iban a modificar? De su borrador inicial que podíamos entender que daban cabida algunas de las enmiendas parciales propuestas por nosotros. Unos contactos que además, según el grupo socialista, se han mantenido solo de manera telefónica. Continuamos con el PSOE, pero en otro ámbito, porque hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer Infantil, una fecha en la que la secretaria de Sanidad del PSOE de Ávila, Ana Moreno, ha reiterado la urgencia de paliar las carencias de los tratamientos oncológicos en nuestra provincia. De esta manera, Moreno ha solicitado al gobierno que haga efectivo el compromiso adquirido en el Congreso, tras aprobarse la proposición no de ley socialista para financiar adecuadamente los proyectos de investigación de cáncer infantil. Y ahora hablamos de Ciudadanos, porque reclama la instalación de cambiadores de bebés en los baños, tanto de hombres como de mujeres en los edificios públicos. Julia Martín pide al PP un esfuerzo para cumplir con este compromiso que beneficia a las familias con hijos pequeños. Como les contábamos este lunes, la Diputación de Ávila ha presentado el Plan Extraordinario de Inversiones para 2018, un plan que supone la principal línea de financiación para los municipios. De la mano de la institución provincial hemos conocido en qué se invirtió este montante el pasado ejercicio. Una vez cerrado el pasado ejercicio, pasamos a conocer a qué destinaron los municipios el Plan Extraordinario de Inversiones. Viajamos hasta Burgondo, donde invirtieron los 40.000 euros recibidos en el asfaltado de tres calles. El que decide dónde se va a invertir según las necesidades que tienen los ciudadanos del municipio de Burgondo, y en este caso han priorizado que sean estas calles para dar servicio a los vecinos de esta zona, porque eran unas calles, como nos estaba diciendo el alcalde, muy degradadas. El plan de inversión de Diputación creo que es muy importante, sobre todo para los pueblos que no tenemos una partida económica muy alta. Un montante que en la localidad de Serranillos también se ha utilizado para el asfaltado del municipio. Esta localidad recibía 15.000 euros del Plan Extraordinario de Inversiones. Si nos quitaron este plan no tendríamos con qué hacer una calle o con qué cambiar un desagüe, con qué poder dar servicios a nuestros vecinos. Aunque la pavimentación centra el destino de este montante, la mayoría de las localidades no es la única inversión de la que puede ser objeto. Todo el ciclo hidráulico, desde las captaciones, redes de abastecimiento, redes de saneamiento, potabilización, depuración, cualquier tipo de pavimentación en calles, plazas, mejora de aceras, alumbrados, cualquier tipo de rehabilitación y de obra nueva, consultorios, casas consistoriales y sobre todo, todo el elenco de instalaciones deportivas. Un plan que ya está en marcha en 2018 y que vuelve a estar dotado con 5 millones y medio de euros. La Asociación de Trabajadores Autónomos y Dependientes de Castilla y León ha presentado un informe en el que se demuestra que los afiliados al régimen agrario superan en Ávila en tres puntos a la media regional. Tradecil también ha iniciado una campaña para visibilizar a los trabajadores autónomos económicamente dependientes. La reducción de puestos de trabajo de autónomos ha sido una realidad desde que comenzara la crisis y Tradecil, la Asociación de Trabajadores Autónomos y Dependientes de Castilla y León, ha elaborado un informe para conocer la situación de los 14.500 afiliados al RETA en Ávila, con un peso específico importante en el campo, porque de estas personas... 2.691 están integradas en el SETA, como os he dicho, en el régimen agrario, y que representan un 18,6 del total de los trabajadores afiliados en Ávila. Y una de las características que tiene esta situación es que estáis casi en tres puntos por encima de la media regional. El informe revela que más del 64% de los autónomos abulenses tienen más de 40 años y solo un 1,7% es menor de 25. Muestra también que el 91% de los afiliados a este régimen cotiza por la base mínima y que la pensión media en el caso de los hombres se sitúa en los 700 euros, mientras que las mujeres que han sido autónomas reciben una pensión media de algo más de 500. De las 14.503 autónomos, 4.225 son mujeres, lo que supone el 27,2% de los autónomos en el ámbito de Ávila. Como veis, de nuevo, las mujeres también en el trabajo autónomo estamos con una presencia menor, no solo en el trabajo por cuenta ajena, sino también en el trabajo por cuenta propia. Tradecil ha iniciado con comisiones obreras una campaña de visibilización de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, por lo que visitarán empresas informando de los derechos de este tipo de autónomos, cuyos ingresos dependen al menos en un 75% de un cliente. Y en torno a un centenar de jubilados y pensionistas se han manifestado frente a la subdelegación de gobierno en defensa del sistema público de pensiones y en contra de la anunciada subida de sus pensiones por parte del gobierno en un 0,25%, muy por debajo del incremento del IPC. Además, de una recogida de firmas que ya están llevando a cabo, las organizaciones convocantes, comisiones obreras y UGT plantean otras medidas y movilizaciones de protesta de cara al próximo mes de marzo. En Ávila, en la provincia sobre todo, hay cerca de 4.000 o 4.000 y pico que cobran menos de 600 o 800 euros. Con ese sueldo yo no sé cómo podemos vivir. Lo importante es que esa subida o cualquier otro retoque que sea sobre las pensiones venga con el visto bueno del pacto de Toledo, o sea, con el consenso de todos los partidos, sindicatos y patronal. Se lo comentábamos al inicio. Esta mañana la dirección de Ornúa ha confirmado al comité de empresa que la planta se reconstruirá en la misma parcela del polígono de Vicolozano. Tras estudiar las diferentes posibilidades, la multinacional se queda en el lugar donde está ahora, una decisión que hará pública en las próximas horas. En cuanto a la situación de los trabajadores, no hay novedad. Esta sigue siendo estable dentro de la situación ocurrida tras el incendio. Estaban en alquiler, no eran propietarios del terreno y no han terminado las negociaciones, de cerrar las negociaciones, hasta esta misma semana. Creo que el acuerdo de hecho lo firman mañana mismo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las negociaciones han llegado a un puerto, se mantiene en el espacio. Seguro que se acuerdan de la campaña Vota Seat Ávila, un concurso promovido por la marca de coches cuyo ganador se tenía que haber conocido el pasado 15 de octubre, pero del que aún oficialmente al menos no se sabe nada. Eso sí, todo apunta a que el nombre elegido será Tarraco. Si bien es verdad que de manera oficial de momento Seat no ha anunciado nada, la prensa alemana especializada en motor y no pocos medios nacionales afirman que el nombre elegido para el nuevo modelo SUV de Seat es Tarraco. Por lo tanto, Ávila quedaría como finalista junto a Aranda y Alborán. Recuerden que esta iniciativa movilizaba a políticos, asociaciones, clubes deportivos, rostros conocidos y abulenses en general. Pero parece que Ávila se queda sin dar nombre a un coche. Aunque habrá que esperar a la conclusión, de momento, Seat da las gracias. Y a estas informaciones también se ha referido el equipo de gobierno. La portavoz, Patricia Rodríguez, ha pedido paciencia y esperar a una respuesta oficial por parte de Seat, ya que ha afirmado que las informaciones vertidas no son del todo fidedignas. Nosotros confiamos en que el mejor nombre es Seat Ávila. Además, creemos que toda la ciudad se involucró de una manera muy activa y consideramos que la compañía lo tiene que tener en cuenta. Un año más, el Conservatorio de Música de Ávila participará en el Festival Música, Música, que tendrá lugar en Bilbao el 2, 3 y 4 de marzo. Además, para el público abulense, el Conservatorio ofrecerá dos conciertos con entrada libre, uno este mismo jueves, hoy y el próximo el día 21. El Conservatorio propone para esta edición dos programas diferentes, uno de Música de Cámara y otro sinfónico. Para presentar esta propuesta a todos los interesados en el Centro de Estudios Musicales de Ávila, el Conservatorio va a ofrecer este ciclo. La primera cita será a las 8 de la tarde en las instalaciones del propio Conservatorio Tomás Luis de Victoria, la segunda, el próximo 21 de febrero. En esta ocasión, la Orquesta de Cuerda del Centro ofrecerá un concierto a partir de las 7 de la tarde. Por lo que se refiere a la participación del Conservatorio abulense en el Festival de Bilbao Música, Música, esta edición se centra en los compositores de Entreguerras y contará con orquestas sinfónicas de todo el mundo y también con alumnos de conservatorios y centros de enseñanzas musicales, llegando a programarse hasta 60 conciertos. Nos adentramos ahora en las aulas universitarias, porque estudiantes de 10 nacionalidades cursarán este segundo cuatrimestre en la Universidad Católica de Ávila. Procedentes de países como Bosnia-Herzegovina, Taiwán o Brasil han sido recibidos por la responsable de los programas internacionales y los coordinadores internacionales de las distintas áreas. Su estancia ha comenzado con una visita por los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad y también con sus clases de español. Es tiempo de cuaresma, por lo que ya saben que lo próximo es la Semana Santa. Un dato inequívoco de ello es el entierro de la sardina, que un año más llevaron a cabo en el barrio de Las Vacas. La crítica y la sátira fueron las protagonistas. El particular cortejo fúnebre partía de la plazuela de Las Vacas y viendo la decoración de la sardina de este año, se preveía la ironía. Entre lágrimas daremos repaso a la actualidad y con humor trataremos la gestión municipal. Crítica con humor sobre temas actuales de la capital. La nieve, la sanidad, los peajes. Y seguimos descontentos y perdemos un viaje. Trenes con retraso y lentos para que decidir el peaje. La P6 se colasa en cuanto aparece la nieve. Las horas pasan que pasa sin que pase un quita nieve. Entre lloros las pescaderas, esquelas conmemorativas, en definitiva una tradición que se mantiene. Reque en eterna en dominum, domine luperpectua, lucedei seculam, seculorum. Así es el entierro de la sardina en Las Vacas. Y donde también cierran el capítulo de carnaval es en el ayuntamiento con la entrega de premios. El salón de plenos del ayuntamiento se llenaba de caras alegres en la tarde de este jueves durante la entrega de los premios de trajes de carnaval en sus dos modalidades, individual y grupos de hasta siete personas y colectivos, ocho premios en total. El alcalde de Ávila, acompañado de parte de la corporación municipal, hacía entrega de estos galardones a los atuendos carnavalescos más originales y mejor llevados a juicio del jurado calificador. El primer premio de colectivo se lo llevaba a la Peña Salud y Esperanza con la Troya de la Independencia y el premio al mejor disfraz individual era para Raquel Gómez por su traje Fauno de las Nieves. Han dado ese colorido, ese aire y ese ambiente que estas fiestas requieren y que yo creo que es el objetivo final. Que olvidemos todos los problemas cotidianos y que los días de carnaval antes de lo que es la Semana Santa pues podamos toda la gente convivir, convivir sanamente. Y como suele ser habitual, en el primer viernes de cuaresma, es decir, mañana se llevará a cabo la presentación del cartel y la revista oficial de la Semana Santa de Ávila. La cita es en el Auditorio Municipal de San Francisco a las ocho de la tarde. Además, una vez terminada esta presentación, la Banda de Música de Ávila ofrecerá un concierto de marchas profesionales. Les hablamos ahora de patrimonio arqueológico porque el sábado se celebrará en el municipio serrano de San Juan del Olmo una cita arqueológica, una fiesta centrada en la arqueología como motor de desarrollo. La iniciativa surge del proyecto denominado Terra Levis Arqueología en Comunidad y de la Asociación Cultural Abulaga, cuyo objetivo es potenciar los recursos paisajísticos y arqueológicos de la Sierra de Ávila como elementos generadores de riqueza y desarrollo sostenible. Las actividades comenzarán a las diez y media de la mañana de este sábado con una visita guiada a la necrópolis de la Coba con explicaciones del arqueólogo y director del proyecto, Juan Pablo López García. Posteriormente, ya en la localidad, se desarrollará la actividad Arqueólogos por un Día en la que se emulará un episodio sucedido en Grajos hace 200 años. Charlas en los bares locales, degustaciones o talleres de arqueología musical componen, entre otras acciones, una programación singular en torno a la arqueología de la zona. Y ahora nos vamos hasta Navaluenga. El motivo es muy especial. En el año 2010, cuando corresponden estas imágenes, María Varas, ahí la tienen, cumplía 100 años y en esta jornada la felicitamos por su 108 cumpleaños. Asegura ella y también su entorno que el secreto está en el aire de la zona y también en rodearse de los suyos. Desde la Ocho Ávila le mandamos nuestra felicitación y los mejores deseos. Vamos ya con la información deportiva. La tercera victoria consecutiva de la temporada ha colocado a Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard como el mejor equipo de la Lez Plata del momento. Los verderones son quintos en la tabla y el sábado se miden a cambados, un décimo de la clasificación, pero que en su cancha siempre es un rival a tener muy en cuenta. La cancha de Oponval es una de las peores que se le ha dado a la Ovilac Club de Básquet a lo largo de su historia. Una pista complicada la de Cambados, un rival que no encuentra una dinámica positiva en lo que a resultados se refiere. Es una cancha incómoda, porque es una cancha pequeña donde la gente aprieta mucho, donde hay mucho ruido y donde, evidentemente, Cambados suele jugar bastante bien. Ellos tienen muchos puntos en las manos, aunque últimamente no estaban jugando muy bien o no les acompañan los resultados, más que por juego, por resultados, porque es cierto que están compitiendo. Mejor, sin duda, llega el cuadro Verderón, que con tres victorias consecutivas es el mejor equipo de la Lez Plata del momento. Y esa es la línea a seguir. Intentar seguir con la misma línea de juego que venimos haciendo en los últimos partidos. La verdad es que no sé si es el mejor momento de la temporada, pero desde luego que nos acercamos a ese buen momento que estamos atravesando a nivel de juego, de tanto ofensivo como defensivo. Un equipo que ha unido a todo ese trabajo una regularidad en su juego que le ha permitido crecer. Las bajas siguen siendo un hándicap. Sikiras y Harol no estarán para medirse al cuadro gallego en la sexta jornada de la segunda vuelta. Hacer nuestro partido, como hicimos contra Murcia, contra Canoes o contra Albacete, marcar nuestro ritmo y a partir de ahí que ellos no tengan un buen día en ataque desde la línea de tres puntos y seguir con nuestra defensa. Encuentro que se disputa el sábado a partir de las seis de la tarde. Y en Valencia este próximo fin de semana se disputa el Campeonato de España Absoluto en pista cubierta con la presencia de tres atletas abulenses, entre ellos la juvenil Andrea Jiménez. La atleta del Playas de Castellón competirá en los 400 metros lisos con la sexta mejor marca de todas las participantes y debutará en la semifinal en la mañana del sábado buscando un hueco en la final que se disputará ya el domingo a partir de las 11 y 20 de la mañana. Junto a ella, como decimos, otros dos abulenses. Gabriel Martín, del Club Bel de Salamanca, en los 200 metros masculinos y Joaquín del Molino, de la Universidad de Burgos, en salto de longitud. Vamos a conocer las previsiones del tiempo. Cielos con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles dispersas. Es lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana viernes tanto en la capital como en la provincia. En un día donde las temperaturas van a sufrir un ligero ascenso. Valores que van a estar entre un grado negativo que va a registrar la zona de Hoyos del Espino y las máximas que se van a alcanzar una jornada más en la zona del Tietar, en concreto en Candeleda, con 17 grados de máxima. Cielos con nubes altas en el Tietar, pero también en el Alberche y con temperaturas casi primaverales en las máximas. Valores de 16 grados en Navaluenga o en el Tiemblo. Hasta los 17 se van a alcanzar también en Ladrada. Algo más bajas serán las temperaturas en la Tierra de Pinares, en Hoyo de Pinares, en Navalperal y en las Navas del Marqués, donde aquí los cielos estarán algo más cubiertos y, como decimos, con probabilidad de precipitación débil dispersa. Resumimos la previsión para la jornada de mañana viernes en la capital. Temperaturas que alcanzarán los 13 grados de máxima y registrarán una mínima de 6 con cielos completamente cubiertos. Y la previsión para los próximos días anuncia un ligero descenso de temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas, y de nuevo los cielos estarán cubiertos. Pues de esta forma nos despedimos. Gracias por estar siempre ahí y por elegirnos. Un saludo.